Muy buenas noches, ¿cómo se siente de poder compartir con los hermanos dominicanos que somos muchos ya en Puerto Rico? Pues mira, como viste, me bajé y estuve aquí un rato con ellos a pesar de que había dicho que tenía un compromiso previo y que tenía que estar fuera de aquí a las 8, pero no quería faltar y no quería saludar a cada uno de estos jóvenes y de estos padres que están hoy en día aquí compartiendo en este programa. Anoche tuve la oportunidad de compartir con la primera dama de la República Dominicana, con la doctora Cedeño y con el placer y el gusto que ya hablaba de este programa, yo tenía que estar aquí en la noche de hoy, aunque fuera un ratito, para dejarles saber el agradecimiento y el cariño que nosotros los puertorqueños también le tenemos al pueblo dominicano. ¿Cuál es el compromiso que tiene usted como primera dama de Puerto Rico con la educación y muy especialmente con la educación especial? Mira, necesitamos darle a estos niños que han sido dejados en el olvido por tantos años la oportunidad de que se integren en el sistema El sistema de educación en Puerto Rico no es solamente para los niños que tienen quizás la capacidad para poder ir a la escuela, es para todos los niños de Puerto Rico. El sistema educativo no puede discriminar contra estos niños y no hay duda que el gobernador se ha dado la tarea de darle atención a esta población que por más de 30 años han estado completamente olvidados. Hablando ya de la educación, un tema muy importante, pero más aún, ¿cuál es esa satisfacción que usted tiene? ¿Qué ha podido darle a su pueblo como primera dama? Pues mira, tengo que decirte que me siento muy orgullosa de la ley de adopción que firmará mi esposo a principios, a finales del año pasado. De hecho, la primera dama, la doctora Cedeño, me invitó a la República Dominicana para yo hablar de los avances que habíamos hecho aquí en Puerto Rico con relación a la ley de adopción. Me siento muy contenta, muy satisfecha, falta mucho por hacer y estoy segura que junto en Puerto Rico, las distintas ramas, los distintos, el gobierno municipal y el gobierno central y la empresa privada vamos a poder echar este proyecto hacia adelante. ¿Cuál es su mensaje para el público que está con nosotros en esta noche? Que sigan participando de estos programas tan extraordinarios. La primera dama, la doctora Cedeño, me contaba anoche con el cariño que ella trae a estas personas, a estos profesionales de la República Dominicana, a que den estos talleres a estos jóvenes aquí en Puerto Rico. Que siga esta labor, que siga este trabajo. Cada vez que viene y se toca el corazón de uno de estos jóvenes, es una semilla que se siembra, que ciertamente echará fruto, no solamente en esa persona, sino que las personas que todos estos jóvenes a su vez toquen. Así que es un programa maravilloso y me alegro muchísimo haber podido compartir esta noche, aunque fuera un ratito con estos jóvenes tan maravillosos. También tuvimos la oportunidad, o también Marisa tuvo la oportunidad, de captar el momento en que la primera dama dominicana firmó un acuerdo colaborativo con la presidenta de EDP College, y allí aprovechó y le hizo una entrevista. Veamos. Señora primera dama, ¿cómo hizo ese compromiso que usted tiene con su pueblo dominicano? Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí en la isla de Puerto Rico y poder compartir con jóvenes dominicanos, que ya sea por origen o por nacimiento, que están participando en el programa Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. Es un programa que llevamos en el despacho porque entendemos que tenemos que despertar condiciones de liderazgo y hacer que nuestros jóvenes tengan las herramientas de poder asumir todos los retos que se presentan en esta sociedad tan cambiante. Pero sobre todo que nuestros jóvenes estén empoderados para poder realizar cambios, cambios en sus comunidades y además que puedan también aportar a su nación. De forma que estamos muy contentos de haber podido participar y haber podido estar con ellos en estos días. Conociendo su trayectoria desde que llegó al Palacio Dominicano, ¿por qué ese compromiso y ese énfasis a la educación especial que como vemos en Puerto Rico cada día las cosas están más en peor y no hay ese interés, no hay esa problemática cejada a un lado? Sin embargo, conocemos de usted ese compromiso con la educación especial. Desde el despacho estamos trabajando con niños con discapacidad y niños especiales y estamos entonces ya con un buen grupo de niños que tienen pues trastornos de conducta tales como el autismo. Hemos descubierto que muchas familias en extrema pobreza inclusive pues tienen niños con esta condición y para ellos es muy difícil de poderlo detectar, de diagnosticarlo y más difícil aún es poder realizar el tratamiento. Así que hemos abierto un centro en Capotillo, en el centro de capacitación y producción Progresando, donde estamos atendiendo ya 30 niños con condiciones especiales y la mayoría de ellos con autismo. Nos da pues muchísimo gusto poder apoyar a las familias dominicanas y bueno, lamentablemente es una situación que se ha ido incrementando. Unos lo achacan a las tecnologías de la información y la comunicación que tienen sus estragos desde el vientre mismo en el bebé y pues yo creo que cada vez más debemos de fortalecernos para poder trabajar con esta educación especial pero que sea una educación inclusiva porque las técnicas modernas de pedagogía lo que tienden es hacia la inclusión y a tener los niños en programas tradicionales, programas escolares de la escuela tradicional. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Mucho gusto, un placer de verdad poder saludar a todos los dominicanos que viven aquí en esta isla de Borinquen. Para mí ha sido un gusto visitarles, aunque ha sido muy breve por muy pocas horas, pero siempre están en nuestro corazón, siempre los tenemos muy presentes y siempre como buenos dominicanos yo sé que ustedes también, desde que oyen un merengue o en estos días de lluvia, le ponen un sancochito sobre la mesa, rápidamente sale esa sonrisa que caracteriza al dominicano, que es lo que nos hace siempre ser solidarios, amables, pero también desde ahora muy buenos líderes por este programa de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. Un beso. Muchas gracias. A ti, gracias. Llegó, papá. Descubra el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. No tienes un plan médico por razones económicas, no cualificas para la reforma, fuiste denegado de un plan por razones médicas, por edad o peso, ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud. Por solo 59.99 mensual, tú y hasta 8 miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentistas, farmacia, visión, audición, ambulancias, laboratorio y veterinarios para tu mascota. Buenas noches, te habla Silverio Garbonet, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera, pollo al calcón. Esperamos. Gracias.